Haciendo bien las cosas Estamos trabajando para mejorar la seguridad ciudadana en los 14 distritos del municipio. Suscribimos un acta de compromiso con el Ministerio de Gobierno para que esta instancia gubernamental entregue 100 cámaras de videovigilancia. Como contraparte, el municipio se compromete a correr con los gastos de instalación y mantenimiento de las mismas. Y agradecer a la predisposición de la Alcaldía Municipal, como siempre, para seguir trabajando conjuntamente por la seguridad ciudadana. Te invitamos a participar de las diferentes actividades programadas por el Día de la Familia, que se desarrollarán del 12 al 20 de mayo. Ferias, carreras pedestres y conciertos forman parte de este día especial. Y el lunes 15 podrás ingresar junto a tu familia a los parques municipales de manera gratuita. Justamente el propósito de este día es fortalecer esa familia. Cochabamba necesita tener familias fuertes, familias unidas, familias que se ayuden, que se entiendan y tengan la fuerza de seguir trabajando de manera conjunta. Haciendo bien las cosas Haciendo bien las cosas